La verdad es que si no cuidas tu piel cuando eres joven, no te va a servir de nada cuidarla cuando seas mayor, cuando seas adulto, cuando ya la piel, digamos que esté muerta, cuando ya no pueda más, cuando se te caiga de las arrugas, que esté todo, digamos, destrozado, no tiene sentido, o sea, sí que te va a ayudar, sí que vas a hidratar, sí que vas a recuperar, pero no es lo mismo hidratar una piel que está deshidratada, que hidratar una piel que lleva 25 o 30 años, que nunca le han puesto nada más que agua de jabón, así que, ¿por qué no? ¡Hola a todos! Yo soy Crazy Feliz, y bienvenidos a Crazy Food. Hoy vamos a hacer una vuelta totalmente diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, porque, básicamente, yo no veo Crazy Food como un canal donde solo sean recetas, donde solo subo videos a una receta, te explico qué es, si lo haces y ya está. Es un canal que quiero que vaya... Es un canal que quiero que vaya orientado a la comida, a todo lo que tiene que ver con alimentos, con comer, básicamente, con productos, o sea, da igual que sea, mientras se pueda comer, se pueda aplicar en la piel, mientras se pueda utilizar en una cocina, para mí, pues, es importante, porque yo me quedé rodeada de eso, rodeada de... de ese tipo de cosas, recetas, cocinando en familia, haciendo jabones, cremas, adquirir rodeadas de un montón de cosas, que para mí son normales, pero para mucha gente no, ¿no? Para mí, mis hermanas, es normal coger fruta, o lo que sea, y hacerte una mascarilla facial, y para otra gente no, esto es normal. Así que, básicamente, lo que vamos a hacer hoy, es un batido, vamos a hacer un batido, batido con fresas, manzana, mandarinas y naranja, y... Panela, pues, panela es azúcar de caña, y si tenéis miel, miel, si tenéis otro endulzante, pues, otro endulzante, y si no le queréis poner nada, pues, no le ponéis nada. ¿Por qué vamos a hacer un batido hoy? Estoy hablando de jabones, cremas y mascarillas, porque... Básicamente, lo que vamos a hacer, es que vamos a hacer una mascarilla, una mascarilla que nos aporte antioxidantes, que nos aporte vitamina C, que tenga fibra, que nos valga como exfoliante, y que nos aporte otras vitaminas y nutrientes que tienen las frutas, y que es totalmente natural, o sea, si te lo puedes comer, te lo puedes poner en la piel, ¿no? Como dicen, entonces, me gustaría, pues, hacer este vídeo, y luego, si a la gente le gusta, pues, seguir haciendo este tipo de vídeos, porque con cosas muy sencillas, podemos hacer mascarillas para la piel, que son muy buenas y mucho más efectivas que comprarte una crema, y ponértela de vez en cuando, y que es algo que dices, mira, me voy a hacer un batido, y te haces el batido, y el mismo batido te lo pones en la cara, te lo dejas 10 minutos, te dabas, y ya está, no necesitas nada más. Y quiero hacer esto, bueno, mucha gente me dice, eres muy joven, no tienes arrugas, bla, 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 no necesitas nada. Yo sí uso mascarillas, aceites, cremas, un montón de cosas exfoliantes para la piel, casi cada día, cada semana, depende de lo que el producto, pues, sí que lo voy utilizando, porque yo pienso que si no pego mi piel ahora, en el futuro no tiene sentido. Así que, hoy vamos a hacer una mascarilla, vamos a hacer un batido, nada, pues, vamos allá, espero que os guste, si os interesa este tipo de vídeo, dejádmelo en los comentarios, darle like, y ya sabéis, suscribiros al canal si no estáis suscritos, porque aquí vamos a hacer mascarillas, recetas, vamos a descubrir productos nuevos, vamos a conocer cosas nuevas, y como reto, cuando lleguemos a los 500 suscriptores, empezaremos a hacer sorteos de libros, o algún, algún tipo de cosas que os interese. y ya sabéis, vamos a hacer una mascarilla, vamos a hacer una maquina, ¡Gracias! ¡Gracias! En España le ponen muchos químicos y conservantes a las frutas y la verdad es que no es bueno para el cuerpo comérselo, no es bueno tampoco para la piel, así que es mejor eliminar la piel. ¡Gracias! 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 Ya tenemos el batido, este es el resultado, ahora sí, este es el resultado. Está muy bueno. Y lo que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer es ponernos un poco en la cara. La idea es masajear el ojo, clave al ojo. La idea es masajear durante 5 minutos, porque aunque nos apliquemos productos en la cara, si lo masajeamos no, ¿cómo se dice? No ayudamos la piel a que se active la circulación y realmente absorba lo que le estamos poniendo, entonces la idea es masajear nuestra piel durante 5 o 10 minutos. Y esto no va a ser magia de un día para otro, o sea, no vais a tener una piel perfecta. Pero sí que os va a ayudar mucho si lo hacéis de manera constante y si os mantenéis quemando la piel con mascarillas y tratamientos, con el tiempo vais a ver grandes resultados. Porque cuando yo trabajaba realmente tenía la cara, que ahora trabajo, pero antes trabajaba y estudiaba a la vez. Y realmente tenía la cara llena de ojeras, con marcas de inspección, también se han marcado aquí. Y estaba, o sea, estaba fatal. Y la verdad es que esto me ayudó muchísimo, en hacer mi mascarilla, en poner mi aceite, en hacer exfoliaciones. Y nada, si os gusta dejarme en los comentarios, no olvidéis darle like, comentar, y si os gusta podéis compartir el video con mas gente que le pueda interesar este tipo de mascarillas. Pues ahora voy a lavarme la cara y vamos a ver los resultados, a ver si es un poco la diferencia. Ya estoy, me lo he mojado. No, pero es que quería aprovechar que me acababa de grabar el pedo y estaba haciendo una tina, digamos, no, lo quedaba o parado. Me la vi fiel y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no grabarle eso? Y me pasa a tomar la empatía. Me voy a tener un montón de fibra. Que si no os gusta la fibra, lo podéis colar. Y ya está. Voy a poner un poco de agua y colarlo tal, o zumo. Zumo de naranja, de limón, de lo que queráis. Y lo coláis, lo mezcláis bien, lo coláis y ya está. Este es el resultado. Y lo que hemos hecho, pues, es ponerle, digamos, un poco de vitamina y espolear un poco la piel. Y nada, un poco... Esa es una de las cosas que suelo hacer. No siempre hago las mismas mascarillas. O sea, si hago de café, azúcar con limón, miel... Voy cambiando un poco. Así que, nada. Eso es lo que os quería enseñar el día de hoy. Espero que os guste. Y algo que quería recalcar es... Lo que me ha esfoliado el labio. No sé si antes habéis notado que tenía el labio un poco más oscuro. Y como más blanco. Como que tenía más... Y ahora lo tengo súper rosita. Realmente funciona. Aprobarlo. Y me dejáis saber en los comentarios qué os ha parecido. Chao. Está muy bueno. Me encanta. No. No. No.